Fue un poco trambólico. Vamos y no, pero vamos y no como yo quiero, me dijo. Y voló, me hizo volar. Investigaciones, la guía del varón presenta... ¿Nos podrías relatar qué ocurrió, señor? Estábamos tomando tranquilamente ahí en la jurisdicción de su tío. Ah, que quiere ir por más. Y yo le dije justamente, vamos a irnos a casa. Yo le dije ya a ella, ahora va a ir a descansar. Le dije que mañana es día laboral. Y justamente el personaje me dijo, vamos y no, pero vamos y no como yo quiero, me dijo. Y comenzó a sentir ahí, vino a toda velocidad. Y esta pendiente es un poco trambólico. Trambólico, sustantivo y adjetivo para describir un camino que sube. Hace una curva cerrada y tiene una pendiente hacia abajo. ¿Significa que algo es complicado en el estado de ebriedad? Gracias, muchas gracias. Un parajuayo flotó sobre mí y voló un auto con su rayo láser. Pero volé de él, pero acá por la arbolada. Y él voló y se estrelló acá por la pared y se reventó todo y todo. Mira amor, una estrella, pide un deseo. Ay, cállate José. Y su moto se fue a la p***. Y yo gracias a Dios estoy bien y... Él está ahí, no sé cómo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Alguien sabe cómo está el accidentado? No, pues no. ¿Qué le dirías a tu amigo que te hizo volar? Quiero que se mejore. ¡Se puede! Te traje esto para que te mejores. ¡Prrofrofrofrofrofrofrofrofrofrofrofrofrofrofrofrofrofrofrofrofrofrofrofrofrofrofrofrofrofrofrofrofrofrofrofrofrofrofrofrofrofrofrofrofrofrofrofrofrofrofrofrofrofrofrofrofrofrofrofrofrofrofrofrofrofrofrofrofrofrofrofrofrofrofrofrofrofrofrofrofrofrofrofrofrofrofrofrofrofrofrofrofrofrofrofrofrofrofrofrofrofrofrofrofrofrofrofrofrof